... ...que creo que es interesante, sobre todo para la población juvenil, como es el acné. Bueno, el acné es posiblemente la enfermedad o el proceso más frecuente. Yo creo que no hay nadie que no haya tenido acné. En mayor o en menor grado, todo el mundo ha tenido acné. Por lo tanto, yo creo que tiene una incidencia de alrededor del 98-99% de la población. En realidad no es nada más que una reacción inflamatoria que se produce a nivel del folículo piloso, de lo que conocemos vulgarmente como el poro, y que tiene distintos tipos de expresión. Desde formas muy leves hasta formas muy graves. Se llama acné juvenil, mucha gente lo conoce así, porque aparece predominantemente en la juventud. Es decir, con la pubertad, empieza con la pubertad y termina cuando la pubertad acaba. Pero, sin embargo, hay un tanto por ciento de acnés que aparecen incluso desde el nacimiento. Es el acné neonatal, que se llama, niños que nacen con acné, porque heredan hormonas de su madre, pero acaba desapareciendo, o bien alguno que es maduradero o que empieza incluso en la etapa adulta. Muy especialmente en algún tipo determinado de mujeres. Por tanto, tanto por ciento muy elevado en la etapa juvenil, pero también hay acné en otras etapas. Normalmente el acné de la etapa juvenil no es nada más que un proceso más, digamos, de la entrada en la pubertad. Un proceso negativo, pero un proceso de la entrada en la pubertad. Se debe, pues, al cambio hormonal que se está efectuando en el joven y acaba cuando la madurez ha terminado. Cuando aparecen mujeres, sobre todo después de la juventud, hay que buscar alguna serie de factores que son desencadenantes del proceso. Que suelen ser factores hormonales, personas que tienen, por ejemplo, un síndrome de ovarios poliquísticos, o una alteración en las suprarrenales, personas que toman algunos tipos de medicamentos, como los corticoides o algún otro tipo de medicinas, antibióticos, vitaminas, etc. Y también, pues, hay un acné que se llama de tipo cosmético, que es por la utilización de cosméticos inadecuados. Estos casos son un poco especiales. Se llama también acné porque las lesiones elementales son muy parecidas, pero suele, hay que buscar otra serie de posibilidades como causa del mismo. Claro, las enfermedades hay que mirarlas con respecto, no a la enfermedad en sí, sino a la persona como las vive. Es verdad que dentro del acné hay enfermedades muy poco llamativas, que prácticamente no motivan ni siquiera consultas, porque son cosas muy pequeñitas, algunos puntitos negros, algún granito, alguna pústula, una espinilla, como dicen las gentes. Pero luego hay formas realmente muy graves, hay formas muy llamativas, muy graves, que van a dejarnos cicatrices. Pero lo importante es, como decía antes, la vivencia del paciente. Es decir, nosotros, desde nuestro estatus de personas ya adultas, que no tenemos esos problemas, nos puede padecer una chorrada, nos puede padecer una tontería. Y esto motiva muchas veces que los niños no vengan a tiempo a la consulta, porque los padres no les prestan la suficiente atención, que incluso sus médicos de cabecera, incluso sus propios dermatólogos, menosvaloricen la enfermedad. Pero muchas veces se vive con angustia. Es una etapa complicada, la etapa de la adolescencia, en que uno empieza a mostrarse a la sociedad, empieza a tener relaciones con los demás, y su carta de presentación es la cara. La carta de presentación es la cara, y si tiene acné, hay muchos chicos que no se atreven a salir los fines de semana, que se quedan encerrados en casa, y eso va a traumatizar y va a ser importante en el desarrollo psicológico del paciente a lo largo de la vida. El acné es una enfermedad médica. Muchas veces pensamos que el acné es un problema cosmético. No, es una enfermedad médica con connotaciones cosméticas. Es decir, el que debe llevar la voz cantante es el médico. El médico es el que tiene que tratar y controlar la enfermedad. Que luego además hay que hacer procedimientos cosméticos, pues sí, además hay que hacerlo, y ahí entran de lleno los cosmetólogos. Pero el diagnóstico, el tratamiento y el control de la enfermedad es fundamentalmente médico. Del médico general, del pediatra, porque algunos incluyen la edad pediátrica, y también del dermatólogo, como no, que es el especialista en el tema. Este es un tema verdaderamente controvertido, porque uno que ya es mayor ha pasado por todas las modas. La dieta es muy importante, se hacía en regímenes muy estrictos para este tipo de pacientes. Época de pasotismo, la dieta no sirve absolutamente para nada y no hace falta hacer dieta. Y ahora estamos en un momento de cierta duda. Parece que sí que hay algunos alimentos que pueden ser perjudiciales para el acné. Fundamentalmente los hidratos de carbono y alguna leche, el abuso de la leche. Estoy hablando de abuso, o sea, no quiero decir que esto haya que quitarlo a los pacientes del acné, sino pacientes que abusan de la toma de leche, que puede tener desgraciadamente productos hormonales, que pueden ser los que provoquen este proceso, o personas que toman demasiados hidratos de carbono, parece que son más resistentes al tratamiento del acné. Repito, no hay que quitar la dieta, hay que equilibrarla, hay que poner una dieta adecuada, no suspenderla. El acné se trata dependiendo de la intensidad que tiene el acné en ese momento, ¿no? O sea que dependiendo. El acné es una enfermedad que va desde, como hemos dicho anteriormente, de formas muy leves a formas muy complicadas. Entonces tenemos que recurrir desde tratamientos locales, tratamientos locales que van desde los lavados a la aplicación de sustancias que eliminan el poro, que abren el poro y que disminuyen la secreción de grasa, tratamientos locales con antibióticos, que a veces pueden resultar útiles, o bien tratamientos orales. Cuando el proceso es un poquito más grave hay que dar una escalada más y hay que recurrir al tratamiento de tratamientos con antibióticos, antibióticos que en contra de lo que pasa en otras enfermedades infecciosas no hay que tratarlo durante poco tiempo, con dosis altas, sino que aquí es al revés, poco tiempo y durante periodos de alrededor de dos o tres meses fundamentalmente. Y, por último, cuando hay algún trastorno importante grave que deteriora el acné y que recurrirá a otros tratamientos como son la isotretinoína o incluso en mujeres los anticonceptivos. Sí, puede utilizarse cosméticos. Lo que hace falta es utilizar cosméticos adecuados. Esto es muy importante. Cosméticos adecuados suponen que sean libres de grasa, que no sean comedogénicos y, sobre todo, que se retiren bien. O sea, que cuando nos lo ponemos o cuando se lo ponen los pacientes debemos de retirarlos luego de forma adecuada. Es cierto que lo ideal sería no ponerlos, pero esto es una guerra perdida. Entonces, las jóvenes se lo ponen porque están en edad de ponérselo y además se lo ponen para tapar posibles defectos y posibles cicatrices. Entonces, que les digamos que no hagan cosmética es un absurdo, porque no lo van a cumplir. Vamos entonces a recomendarles lo menos dañino, que son los cosméticos libres de grasa o los cosméticos no comedogénicos, que se llaman. Sí, se pueden hacer cosas, pero lo más importante es la paciencia. O sea, que muchas de las lesiones de acné, pequeñas cicatrices y demás, van a desaparecer solas con el paso del tiempo, una vez que controlamos verdaderamente el acné. Si esto no ocurre, se pueden recurrir a tratamientos muy variables, que van desde los peelings superficiales, es decir, la aplicación de sustancias que hagan un despellejamiento, sería la palabra peeling, de la piel, que serían desde menos intensos a más intensos. Mientras más intensos, evidentemente mejor va a ser el resultado, pero también es cierto que mayor es el número de problemas que podemos tener con el tratamiento. Y luego, pues está muy de moda el empleo de láser, ¿no? Hay distintos tipos de láseres que efectivamente, sobre todo uno que se llama pixelado, que da pequeños puntitos sobre la piel, pueden resultar útiles en la corrección de las cicatrices. Hay incluso procedimientos quirúrgicos en las que cicatrices son muy profundas. En fin, hay que estudiar cada caso de forma independiente, pero sí hay posibles alternativas. Sí, también es acné. El acné aparece en aquellas áreas donde hay más glándulas sebáceas. Por tanto, aparece fundamentalmente en la cara, en la espalda, en la parte alta del pecho. Son los lugares habituales. Cuando aparece, en mi opinión, cuando aparecen lesiones ya a nivel de la espalda, a nivel del pecho, sería para tratamiento oral, porque es complicado. O sea, montarse una crema todos los días es difícil y en algunas zonas casi inaccesible, aunque te lo pongan en casa, ¿no? Entonces, como decimos ahora, la adherencia al tratamiento suele ser bastante complicada. O sea, muchos jóvenes vienen a la consulta, le mandan tratamiento, lo hacen durante una semana, son de naturaleza impacientes y ven que no tienen mejoría y lo dejan, lo abandonan. Esto es un error muy grande, ¿no? Y entonces, en algunas áreas que son muy difíciles, el tratamiento oral es mucho más fácil de hacer y es mucho más asequible. El sol con el acné bien. Normalmente, el sol mejora mucho las lesiones de acné. El único problema es que algunas se pueden oscurecer, se pueden hiperpigmentar. Entonces, aunque el sol es bueno, siempre es necesaria una fotoprotección también adecuada, porque, por ejemplo, las cremas grasas no se pueden utilizar en una piel con acné. Hay que utilizar en forma de lociones o en forma de geles para que no vayamos a provocar un acné sobre otro, una reacción anéiforme sobre otra. Entonces, es bueno tomar el sol, pero con fotoprotección, siempre con fotoprotección. Sí, vamos a ver, tanto el antibiótico que se utiliza, que es la dosis ciclina, como la isotretinoína, que antiguamente se llamaba, voy a decir, la marca comercial, porque ya no está en el mercado, se llamaba el roacután. Pues son tratamientos que no es que sea imposible tomar el sol con ellos, sino que hay que tomar precauciones. El antibiótico sí es bueno suspenderlo porque puede producir alergias en contacto con el sol. El roacután, entre comillas, no es necesario suspenderlo. Lo que hace falta es tener precaución especial, porque lo que hace es que adelgaza mucho la piel y, por tanto, lo hace mucho más sensible. Con respecto a este tratamiento, hay de los que vienen a la consulta pidiéndolo y de los que les da mucho miedo tomarlo. Yo quiero dejar dicho que esto no es nada más que un derivado de la vitamina A, que no es ningún medicamento que tenga hormonas, ni que tenga cortisona, ni que tenga ningún tipo de problema. Que da efectos secundarios, sobre todo en forma de sequedad de la piel, de las mucosas, y que puede dar efectos a nivel sanguíneo, a nivel sistémico, y que hay que hacer controles periódicos. Cualquier efecto secundario es reversible, excepto uno, el embarazo. El embarazo está totalmente prohibido mientras se toma la medicación y hasta por precaución cinco o seis meses después de dejar de tomarla. Y hay que hacer anticoncepción y anticoncepción formal. Eso yo voy a tener mucho cuidadito, eso no me sirve para nada. Así. Bien, cuando un acné no mejora con los tratamientos caseros, o los que nos recomiendan muchas veces bien en nuestras oficinas de farmacia, hay que consultar. O sea, ese acné puede ir progresando. Y lo que hoy nos puede parecer poco, el día de mañana nos puede parecer mucho, no solo por el acné en sí, sino por las cicatrices que puede dejar. Y sobre todo si les preocupa. Si nosotros tenemos un hijo que está preocupado, que no sale, que está amargado, pues aunque nos parezca una tontería, deberemos consultar, porque no le podemos amargar la vida a un joven en esa etapa tan complicada por una cosa que tiene curación y que tiene tratamiento. Y quizá para nosotros no es un problema y para el mayor. Claro, eso de ya se te quitará con los años, más quisiera yo tener grano, eso son palabras absolutamente fatales para este tipo de enfermedad. ¿Alguna conclusión que quieras apuntar? No, que el acné, efectivamente, resumir que el acné es una enfermedad que hay que tomar en cuenta, que el acné debe ser controlado siempre por un médico, que no está reñido, ni mucho menos, sino que se puede ayudar de limpiezas de cutis y de otra serie de tratamientos cosméticos, y que debemos de tratarlo para evitar complicaciones tanto psicológicas como marcas en el futuro. Música